Hola amigos, yo soy Ana Luz Black de Pidasana con Ana. Hoy día voy a hacer una salsa amarilla para preparar platos peruanos porque acá para nosotros, muchos de nosotros es difícil encontrar el ají mirasol, pero con este pimentón amarillo también le va a salir excelente. Lo que tenemos que hacer es limpiarlo bien, sacar las pepas, sacarle toda la parte blanca que que el ají tiene y lo que vamos a hacer es esto cocinarlo. Le sacamos las pepas, lo sacudimos bien y vamos a empezar a cocinar. Acá tengo yo el ají, el agua está hirviendo, lo que voy a hacer es poner ahí en la olla a cocinar. Esto se va a cocinar por 5 minutos hirviendo y hay que taparlo. Ha pasado los 5 minutos, lo que ahora voy a hacer es licuarlo. Para licuar este ají no necesitamos agua, así lo vamos a licuar sin nada de agua, así caliente y le va a salir bien. Vamos a pasar a la licuadora. Lo que voy a hacer ahora es echar un poco de aceite a este ají para poder licuarlo y voy a licuarlo hasta que esta esté cremosa. Este ají tiene bastante color y también tiene bastante sabor. Así podemos licuar bastante y tenerlo guardado en nuestro frigider y eso sería todo. Más bien quiero agradecerles por mirar mis videos y no te olvides de suscribirte y dame un like y también hazle clic a la campanita para que puedas recibir anuncios de nuevos videos. Y ahora les voy a enseñar cómo quedó. Déjame arreglar esto, acomodar mi cámara y eso sería todo. ¡Chau! ¡Chau!